La verdad que para mí hoy es un día muy lindo, muy emocionante, pero bueno, siempre me va a pasar lo mismo, pero... ¿Cuántos años como secretaria aquí en el club? Un montón, un montón. ¿Más de 20? 24. 24. ¿Comenzaste cuándo? A ver, yo te quiero sacar de la emoción, porque sabemos que es bastante complejo. ¿Comenzaste en la gestión de quién, te acordás? Sí, empecé en la gestión de D'Addario, de Carlitos D'Addario, sí. Después pasé por unos cuantos presidentes, pero bueno, pero todo bien, todo muy bien. Empezamos en una oficinita muy, muy, digamos, allá en el gimnasio. Y bueno, después fuimos creciendo, pero bueno, la verdad que no, no sé si puedo seguir. Empezaron en la oficina chiquita, en la que está en el primer piso. No, no, empezamos debajo. Ah, debajo. Debajo, sí, donde había... Al ladito del escenario grande, del escenario. Exactamente, sí, ahí. Donde había todo muy oscuro. A mí no me gustan, por ejemplo, siempre me gustó la oficina con claridad, con luz. Con luz natural. Sí, pero, ¿cómo es? Después fueron trasladándose a otros lugares. Nos fuimos arriba, arreglamos lindo todo. Me dieron un poquito de bolilla como para arreglar. Teníamos lindas ventanas, como es. Así que, bueno, ahí fuimos creciendo. La idea de que el personal se sienta a gusto en el lugar de trabajo. Claro, sí, 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 la verdad. Y bueno, arreglamos todo. Se puso alfombra, se puso cortinas. Bueno, ahí estuvimos unos cuantos años. Y después, bueno, cuando la Mutual se traslada allá al nuevo local, vinimos acá. Y bueno, también, o sea, esto se modificó mucho porque la puerta acá no estaba. Estaba, viste, estaba el pasillo. Y bueno, se modificó el resto bar. Y así que, entonces, tuvimos que modificar todo porque la gente no iba a pasar por el bar para venir a la secretaría. Así que, bueno, se abrió esta puerta acá al costado. Y bueno, esto sí, se modificó todo, todo muy lindo, con escritorios y nuevos compañeros también. Está impecable todo aquí. Está bárbaro. No sé si está todo impecable, pero bueno. ¿Qué es lo que no debe olvidarse una secretaria? ¿Cuáles son las condiciones indispensables para ser una buena secretaria? Lo que digo siempre, la agenda. La agenda es muy importante. El buen trato, viste, o sea, no podés olvidarte porque si no, ahí ya te... Está sin problemas. Está sin problemas, sí, la verdad. Pero no, 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 fueron muchos años muy lindos. Conocí muchísima gente. Bueno, eso por ahí, en estos momentos, es lo que más, con este tema de la pandemia, es lo que más me duele. No poder despedirme. Y mejor, porque soy media llorona para eso. Así que no me gustan mucho las despedidas. Pero bueno, no, la verdad que agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo al Club Artético Argentino, porque la verdad pasé muy lindos años, muy lindas historias, tengo un montón. Ayer justo nos acordábamos con las chicas de muchas historias que yo puedo llegar a escribir acá adentro, pero la verdad que muy bien, muy lindo. Y siempre la secretaria tiene el rol de la defensa del lugar donde trabaja, o también le digo porque me imagino que son a veces protagonistas de algunos reclamos, el escudo ante algunas situaciones de sinsabores. Sí, por supuesto, sí, sí, eso, sin duda, Freddy. Pero bueno, siempre, siempre, digamos, yo siempre donde estuve, quise el lugar donde estuve. Entonces eso es muy importante para hacer las cosas bien. Y bueno, es lo que me tocó hasta ahora en mi vida y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Último año como secretaria? ¿Hay torta, hay festejo, hay algo? La tuve que traer yo. Pero podés creer hasta eso. Hasta te hicieron preparar la torta. Le voy a reclamar al presidente, al señor, lo digo público, a Ángel Serra, que hoy tuve que traer la torta yo. Tuve que traer la torta yo. No, pero bueno, siempre hay festejos, siempre hay festejos y bueno, y eso es lo lindo. Y en estos momentos más todavía que nos tenemos que cuidar y qué sé yo, vamos a tratar de seguir así. Y que bueno, y que esto cambie pronto como para que este hermoso club y para que todos los otros también sigan adelante porque es bastante duro en estos momentos. Pero bueno, lo vamos con actitud también, se sigue adelante. Así que bueno, y les pido mil disculpas por mis emociones, pero bueno, ya en estos días estuve bastante así. Pero bueno, es lo que puedo decir y agradecer a todos mis compañeros que tuve un montón, tuve un montón de compañeros acá adentro. Bueno, sigo teniendo buenos compañeros, buenas compañeras también. Y bueno, es lo que hay, espero que se lleven, que quede yo un buen recuerdo acá adentro. Viste, están diciendo que deje alguna foto o eso, pero bueno. Vamos a ver qué se hace. Sí, sí, vamos a ver qué se hace. Laura, muchísimas gracias. Que disfrutes del descanso. Dale, bueno. No, no, no.